La actriz española Mónica Cervera Es conocida por dar vida a Lourdes Una mujer que chantajea a Rafael En la película dirigida por Alex de la Iglesia Crimen perfecto del año 2004 Y gracias a aquella actuación fue nominada al premio Goya como mejor actriz revelación Todo parecía perfecto en ese entonces Y era que durante la década de los comienzos de los 2000 El cine español se deslumbró por el talento de una nueva actriz Y esa era Mónica Cervera La nacida en Málaga en el 75 Su carrera estuvo marcada por participar en películas como Entrevivir y Soñar 20 centímetros y Busco Además de algunas series de televisión que incluyen con dos tacones Y la que se avecina Desde el año 2016 La mujer se alejó del mundo del cine y la televisión Y nadie supo de ella Su último proyecto fue una obra teatral En 2015 Hasta ese momento no se sabía absolutamente nada sobre ella Incluso en su cuenta de Instagram Solamente compartía fotos de imágenes y frases de varias cintas cinematográficas Pero recientemente compartió una foto en su perfil que sorprendió a medio mundo En esa fotografía se podía ver cambios físicos y la manera en que vivía ahora su vida En la indigencia En la descripción de la foto Abajito decía En proceso creativo Y sí que era creativo En una exclusiva Se conoció que la mujer pasó de participar en producciones exitosas A vivir en las calles Sí, en las calles Ahora vive En un banco De Málaga En un parque ubicado en Marbella Y desde ese lugar La actriz recibió al equipo De un medio de comunicación Donde le abrió su corazón Sobre los retos Que enfrenta su vida Mónica Cervera ahora se encuentra sin un hogar Y de acuerdo A lo que dijo Asegura que no necesita a nadie No quiere que le nombren la palabra cine O televisión Porque estuvo ahí en su día Pero no quiere volver nunca Se siente bien como está Y no quiere hablar de ese pasado Y además reveló que su forma de vivir Fue voluntaria Y que le tienen que respetar Y que la dejen en paz Y vivir como ella ha elegido Por su parte Sus seguidores se encuentran preocupados por su estado Y le dejan varios mensajes en su cuenta de Instagram de apoyo Donde dicen Donde dicen Que bueno verte Y una de las mejores actrices de películas Has sido tú No puedes desaparecer de nuestras vidas así Así que atrás quedaría aquel pasado lleno de reconocimiento Y ahora viviendo una realidad de la que no se sabe por qué llegó ahí Deambula todo el día por las calles Pidiendo en uno de los semáforos de la ciudad Dinero para poder comer Mientras su vida se torna enigmática Y sin respuesta sobre su actual situación Así que no sabemos Si es la Diógenes de Sinope del siglo XXI Bueno pues Diógenes fue el fundador de la escuela clásica cínica Esa escuela que profesaba Rechazar la fama, el poder, el dinero y la reputación Y vivir una vida de acuerdo a la naturaleza Así que Mónica No se sabe si seguirá los pasos Y tampoco nadie sabe por qué llegó a estar así O como ella misma dice que quiere vivir así Bueno Así que te invito a que te sientes A que te relajes y que disfrutes del siguiente video Somos 007ernyvideos tu mejor opción Y gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Esas que tanto quiero Soño y sé que ellas me quieren a mí Mis estrellas No todo en la vida de los actores son oropeles, hojuelas y miel También hay hieles amargas y muy amargas El caso más representativo de esas estrellas fulgurantes que caen Podría ser Nadiusz que es el mito del destape Y una de las actrices más taquilleras de su tiempo Pasó a simplemente vivir en la calle Padecer esquizofrenia Y en la actualidad estar al cuidado de unas monjas en un convento Que como paradoja se llama Mis ángeles de la guarda A 600 kilómetros al sur Un banco De un parque de Marbella Es testigo de la caída En desgracia de otra intérprete Mónica Cervera En una época En la que la pérdida de la conciencia histórica es denominador común La ex actriz Se refunde diariamente en su cuenta de Instagram Donde publica imágenes culturales del banco en el que duerme Si, un banco En un parque y debajo de un árbol Y también rodeada de muchas bolsas donde guarda sus enseres Ha confesado Que no necesita nada de nadie Refiriéndose a su familia y amigos y fanáticos Y aún incide más en su afirmación cuando apostilla Que tienen que respetarla Quiere que la dejen vivir en paz Como ella ha elegido vivir Así que aquella mujer Que en un pasado pisó la alfombra roja Más prestigiosa de España Cuando fue nominada al Goya de Oro A la mejor actriz de revelación en 2004 Por el filme de Alex de la Iglesia Crimen perfecto junto a Willy Toledo Allí Mónica Era una chantajista Que quería convertirse en amante Allí Mónica era la única testigo De un crimen Y un año después haría la serie Con dos tacones del 2006 Y luego simplemente Desapareció Mónica no da explicaciones Sobre lo que le sucedió Si son los excesos Los menjurjes O alguna edición Nada de eso Lo único cierto Es que pide dinero En los semáforos Para poder alimentarse La Cruz Roja De momento No le ha hecho caso Y está esperando La ayuda del bienestar social Tal y como puntualiza En la revista Del corazón A la cual dio una entrevista Total Su vida es un enigma Quizás Las respuestas Estén en cuanto A su Instagram En la que se presenta Como actualmente En proceso creativo Quizás Este evidenciando Como se vive en la calle Para hacer algún papel Total que el misterio Continúa Ya que Mónica Lo ha dejado claro No quiere que se le nombre La palabra Televisión ni cine Porque estuvo ahí un día Y no quiere regresar Lo único cierto Es que su familia Vive en Marbella Y ella tiene casa propia Pero Cervera Declara a la revista Que no quiere hablar De su familia Y solo quiere vivir Su vida Al estilo Clásico De la escuela La cínica Esas costumbres Y esas convenciones Sociales Que la gente Da por sentado Así Que así vive Mónica Cervera Y esperamos Que te haya gustado Este interesante video No sin antes decirte Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Eso es que tanto quiero Soño Y sé que ellas Me quieren a mí Mis estrellas